Cuando estuvo hoy, gracias a usted, ¿hombre? No sé si me decían, ¿cuchan? ¡Amén! Hoy predica un evangelio loco. Yo escuché a una mujer que le entregaron un dictamen donde el médico dice que tenía cáncer. Ella se fue para su casa y repitió desde el consultorio hasta su casa un evangelio extraño hoy. Y la mujer decía, no lo recibo, no lo recibo, no lo recibo. Y yo le dije, señora, no sea ridículo. Aunque usted diga que no lo recibo, usted tiene cáncer. Esa es su realidad. Pero yo tengo una verdad que está por encima de su realidad. La verdad de este libro dice que por la llaga de Jesús usted fue curado. Entonces, aunque usted diga, no lo recibo, no lo recibo, eso es ridículo, porque es un evangelio loco que la gente predica hoy. Y eso no me hace cambiar. Pastor, mis hijos están en drogas, pero yo no recibo eso. Discúlpeme, están en drogas. No se ha ridículo. Sus hijos están en drogas. Pero tu verdad está por encima de mí. No hay nada. Hay dos cosas que nunca cambiarán. Lo primero es quién es Dios. Y lo segundo es lo que salió de su boca. Eso nunca cambiará en esta tierra. Dios lo va a cambiar. Su palabra no cambiará. ¿Alguien está aquí? Eso se empezó a repetir. Al poco, pero sin esperar. Miren, miren los ojos. ¿Sabes cuándo usted tendrá dinero? Cuando no te interesa el dinero. ¿Sabes cuándo tendrás millones? Cuando no te muevas un ápice en el corazón los millones. ¿Sabes por qué la gente está en el problema con la plata? Porque este libro dice que hay gente que anda buscando plata y cae en el lazo del diablo. Pero parece que esos versos la gente que hoy predica no los lee. No sé si me está escuchando. La gente cree a veces que la mejor ofrenda que uno puede dar es plata. Eso no es cierto. Porque la Biblia dice en Génesis que Abraham era riquísimo. Génesis 13.2 dice que Abraham era riquísimo. Sin embargo, hubo un momento en que Dios no quería dinero. Dios quería Isaac. Escúchenme aquí. Dios no quería plata. Dios quería Isaac. Hay momentos en que Dios no quiere otra cosa. Dios lo que quiere es asegurarse si el primer lugar de su corazón es ocupado por él o no es ocupado por él. Soy de los que creo. Yo no predico en prosperidad. Creo que ser un hombre demasiado propio. Creo que ser uno de los predicores más prósperos en mi país. Y nunca hablo de prosperidad. Nunca ando predicando de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo descubrí que Dios no te hace próspero para que te vuelvas y lo haces con la plata. Dios te hace próspero para que tú bendigas a lo que más necesitas. ¡Amén! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo te digo en mi país ¿Alguien puede agarrar a su muchacho que sea el Lorenzo? ¿No lo voy a asentarlo? Si no lo voy a asentar. Porque la locura no va a dar eso. ¡Espanto! Yo le garantizo que en su casa no hay sexo, hermano. Y esta que es su casa. Esta es la casa mía esta noche. ¡Amén! ¿Lo reba o lo reba? ¡Gracias! A esa gente que ya está loca lo que les gusta es llamar la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Gracias! ¿Están aquí todavía? ¡Gracias! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gracias! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gracias! Yo tengo un ancianato en Costa Rica con un terreno de Costa Rica y Panamá. Me regalaron una finca en una parque fría. Una tierra preciosa. Desde allá arriba se ve la ciudad y muchas cosas bellas. Tiene una naciente de agua. Hay muchas cosas lindas ahí. Míreme a mí, hermano, y no hable, que tú eres un hombre claro. Míreme a mí. Míreme a mí. Y si va a hablar, hable así, enseña. Aprenda a hablar, enseña. ¿Están aquí todavía? ¡Amén! Yo recuerdo que cuando Dios me dio esa finca, un hombre me dijo, yo se la compro. Porque para mucha gente esa tierra es una tierra preciosa. La tierra tiene... Es un lugar impresionante para poner un hotel, para poner lo que sea, o restaurar un fin. Pero un día orando el Señor me dio una palabra.